Nos sentimos muy contentos, muy satisfechos porque hemos llenado nuestras expectativas y rumbo también a lo que la pastora juvenil va organizando, entonces unidos como movimiento nosotros también. Nuestro movimiento vicentino se llama Juventudes Maneras Vicentinas, es JMB, y bueno, participaron cinco jóvenes y bueno, venimos de la parroquia de San Pedro de Sacaba. Estamos ahí también unidos a la iglesia, juntos para ir en la misma línea. Bueno, a nuestro grupo nos tocó dos lugares teológicos, el otro nos faltaría que es Belén, el lugar primero está Nazaret, lugar de familia, lugar de encuentro, y después posiblemente pasamos a lo que es Betania, lugar de amistad, lugar de amigos, de encuentro, de comunidad. Sí, hay muchos desafíos, hay incertidumbre en la misma sociedad, en la misma juventud, lo único que permanece es Cristo, Jesús, y lo que el joven, lo que la persona debe hacer es, pues aferrarse a Él, como ya nos dijeron en la homilía, el Padre, en las charlas, que es lo que nos mueve, es la presencia de Jesús, que nos anima, nos impulsa a servir, la presencia de Jesús. Entonces, a los jóvenes, a las personas que están viendo, escuchando, agárrense fuerte de la oración, habrá muchos desafíos, dificultades, así también gozos, alegrías, éxitos, y de dónde nos proviene eso, de Dios. Entonces, a los jóvenes, agarrarse fuertemente de Jesús, de nuestro Señor, y adelante a la vida, a lo que nos esperan. ¡Gracias!